Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para toda mi belleza, muchos besitos y en el vídeo de hoy que os traigo, os traigo un haul así rapidito, rapidito de las últimas compras que he hecho, para que no se me acumulen y si algo os gusta pues que los podáis encontrar y tengo un paquetito que me ha llegado, que voy a abrir las primeras impresiones con vosotras, porque tengo abierta la bolsa pero no he sacado la ropa, ni la he visto, ni nada, es una marca nueva que que estoy colaborando con ellos, así que os voy a decir todas mis primeras impresiones por aquí, si no te quieres perder este super haul, tengo cositas de Kiabi y tengo cositas de New Yorker, hay un par de cosas de embarazada y lo demás es de no embarazada, así que si quieres ver todo este haul, quédate donde está y como se dice, dentro de vídeo. Pues bueno chicas, os voy a ir enseñando primero lo de Kiabi, que es de la sección de embarazada, las dos cosas, creo que sí. Bueno, yo deciros que de lo que es embarazada, embarazada como tal que va ciñendo la barriga, que hace aquí como... no me gusta ir como muy típica ropa de embarazada, me gusta ir como ropa normal pero que quede bonito estando embarazada, no sé si me explico. Os voy a dejar por aquí algunas fotitos para deciros más o menos el estilo que me gusta. Que si queréis que os haga un vídeo de outfit para embarazada, dejádmelo en comentarios o darle a like al vídeo y ponérmelo si os interesa que haga a lo mejor 5 looks o como me he visto yo cuando estoy embarazada o si os interesa pues ponérmelo por abajito. En Kiabi cogí dos cositas, la primera es esta camiseta de aquí, talla M, la talla S también me quedaba bien pero he preferido talla M porque me queda todavía un poco ancha pero como tengo que seguir echando barriga pues he preferido tener ya algo más grandecito. Es esta camiseta de aquí, es básica, negra, tiene los tres botoncitos aquí haciendo eso así bonito, el cuello redondo y esta salió en 8 euritos, ahí lo podéis ver. Está súper bien de precio y ahora me la veréis, es muy bonita, la manga queda bastante larga y la que se diferencia de que sea de embarazada pues que la barriga, en la zona de la barriga trae por aquí como un fruncidito para que abulte más, pues eso, la barriga, tengas más espacio por ahí y no se te quede arrepegado, arrepegado, arrepegado. Y pues eso, una básica negra que ahora para todo otoño e invierno me va a venir genial, para los vaqueritos, para pantalón negro, para lo que quieras. Y el segundo pantalón, este pantalón me encanta porque aunque sea de embarazada, es el mismo estilo que tengo de pantalones de cuando no estoy embarazada y sé que cuando deje de estar embarazada me lo voy a poder seguir poniendo porque es un básico que me encanta. Es este pantalón de aquí, tiene esta gomita, deciros que yo me he cogido la talla 36 y que costaba 19 euros. La tela es genial, es como de vestir, a esto no le sale nada, perdonadme que está un poco rubado porque lo tenía metido en la bolsa, pero este pantaloncito trae por aquí, es como así, rollo como a mí me gusta, trae bolsillitos. La goma me gusta porque me la dejo así como recogiéndome la barriga y como que te recoge la zona que te tiene que recoger, te aprieta donde te tiene que apretar y no sientas la barriga tan suelta. Y luego son anchitos, sueltecitos, trae sus dos cordones aquí en medio y luego es hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y en la zona de terminar pues trae como recogí un puñito y quedan bastante, bastante, bastante bonitos. Con botines, con deportivas, con las converse, con lo que quieras llevar y una básica arriba y va muy bien y no va siempre como con el típico pantalón vaquero de prima mamá o con los típicos leggings negros que al final todas caemos en ponernos el legging negro porque vamos muy cómoda, pero yo no sé si os pasa a vosotras pero yo me siento como que todos los días, aunque todos los días me pongo un legging diferente voy como que vestida igual, me siento como que estoy en pijama, me siento fea y no sé cómo explicarlo pero con este tipo de pantalón pues va más arregladita, con una camisa pues va para una cena, para un viernes por la noche va genial y pues queda bastante mejor. Así que luego me lo veréis puesto. Pero estas dos compritas de Kiabi súper recomendables, son dos básicos en color negro, en el embarazo me gusta mucho el color negro había una camiseta en gris también que iba por aquí cruzada pero traía la típica moña debajo del pecho haciendo el toto como ya remarcando demasiado y a mí tantas florituras pues como lo que no me gusta pero traéis muchas opciones en Kiabi y están bien de precio, lo digo para que lo sepáis. Y luego me fui a New Yorker que aquí compré, perdona que me está sonando el teléfono Ahí está. En New Yorker compré básicas, siempre me gusta comprar las básicas en New Yorker me preguntasteis muchas, ¿dónde te gusta comprar más las básicas? ¿En New Yorker o en Primar? Pues deciros que en New Yorker porque en Primar la calidad es como más malita y el precio está más o menos igual así que me gusta el New Yorker. Y cogí en esta ocasión dos básiquitas, básicas, básicas, camisetas que me gusta que pues que me marque, que a ver no me he cogido la talla pequeña me he cogido una talla que no vaya embutida porque no me gusta ir como reapretada de la barriga pero me gusta que quede ceñidito, que no quede tampoco tan suelto porque si tenemos volumen de arriba y encima de esto nos metemos más volante y más suelto pues parecemos entonces ya en esas camillas. Entonces me gusta como que ir pegadita sobre todo para los pantalones anchitos que he cogido negros de Kiabi pues creo que es una combinación perfecta y esta por ejemplo es la talla L y costaba 6,99 que es el precio este de aquí arribita, no sé si está aquí o aquí creo que aquí, 6,99 y es básica de canalé, grisecita, esta la tenía ahí en color marrón, negra rosa que me la he traído yo, la misma en este rosa que me encanta y en blanca la blanca no me la cogí porque la verdad siendo sincero se transparentaba y si ya le metes la barriga y como que el blanco transparenta el pantalón que hay debajo me parece horroroso y horrible y feísimo y entonces no me gusta este sí tuve que coger la talla M, aunque también es deciros que es bastante grande y como que es tela de esta de canalé que estira muchísimo y costó lo mismo, 6,99 así que esta fue mi comprita de New Yorker y también pues para combinar con los pantalones, con los vaqueros, con los levis, con lo que quieras y tus zapatillas bien bonitas, pues que es los outfits que más o menos me gusta a mí montar para cuando estoy embarazada porque me gusta ir comodísima porque entre que ya tengo el estrés y que me duele todo, que me tira de aquí, que me tira por allí que tengo esto, que me duele la espalda, que me duele lo otro pues ya si también va el perifo ya, pues como que no voy cómoda y quiero ir por lo menos en zapatillas comoditas y outfits modernos que se vean así, pues actuales, que no sea de embarazada como tal y que vaya súper cómoda y ahora ya por último voy a enseñar la bolsita esta que me llegó es de la página web de la marca Belle Epoque, creo que se llama y tiene un estilo muy particular porque es para las que os guste, no es vintage es como un estilo romántico de los años 50, 60 de las películas, por ejemplo, como se viste la película esta que es mi película favorita el diario de Noah pues cuando salen jovencitos que lleva con los vestiditos así las camisas ceñiditas o sea, me encanta, me parece que queda espectacular y para las que os guste esa moda, esa tendencia que es como el que le gusta el gótico como que le gusta otro estilo de ropa que es atemporal, o sea, que a ti te gusta esa ropa y que por mucho que se lleve ahora lo que se lleve, pues te gusta ese estilo entonces os traigo esta recomendación de esta página porque os voy a decir ahora la calidad y eso pero la ropa que tenían era monísima y me sale por aquí una prenda, ya estáis viendo ahí limones deciros que no me la había probado porque es todo ropita ceñidita y la he querido probar pues para que luego me sirviese solo os voy a decir la calidad, os voy a poner la foto de la modelo y tal pero yo con la barriga ceñidito, que estas ropas son muy de ceñir la cintura y luego vuelo y cositas así pues no lo voy a poder enseñar puesto esto parece que es un vestidito flores rojitas estáis viendo por ahí esto será a lo mejor otro vestidito en negro deciros que ya nada más la calidad de la bolsa y lo que pesa la tela tengo que deciros que estoy contenta porque se ve que va a ser bueno esto es una rebequita y esto es, pues no lo sé lo que es pero es más pequeñito en tono rosita así que lo vamos a ir abriendo y os voy contando vamos a empezar por este mismo, ya que lo tengo aquí todo en sus bolsitas voy a dejar todos los links y si tengo código de descuento, que creo que sí esto venden también a través de Amazon o sea, es su marca pero venden a través de Amazon os lo voy a dejar todo linkeado, tarda muy poquito en llegarte y bueno, ya estoy viendo que la calidad es buena o sea, es que las cosas se notan cuando nada más tocarla, abrirla la bolsa, la etiqueta todo, los detalles una prenda se ve que es buena y una marca se ve que es buena pues por todos estos detalles que están muy cuidados ya esto no sé ni qué talla es porque ya no sé con la barriga o sin la barriga ya no sé ni qué talla es pedir es la talla L y esto creo que pueden caber aquí como 5 helenas embarazadas y todo pero tiene buena pinta porque es un top o sea la intención era buena pero yo no sé por qué me he cogido esta talla la verdad mira, ya que estoy me la voy a meter y lo veis y he agarradito al cuello tenían faldas tenían vestidos tenían rebecas chaquetas tenían cosas monísimas y eso me recuerda a la película a mi película favorita que es el diario de Noa cuando salen jovencitos pues en la feria y en todos estos sitios que va vestida ella con esos vestidos y con esas faldas y con esas cosas que me encantan y os lo enseño así un poquito el escote así me parece precioso bueno, la barriga pues eso la relleno porque tengo mi barriguita de embarazada pero sin barriga yo creo que luego si sigo teniendo el pechito para el siguiente verano pues le voy a decir a mi madre que le meta las pinzas porque lo que es el top me encanta esto no lo echéis cuenta y el escote me parece precioso con las tiritas al cuello me parece espectacular y el rosa creo que había un montón de colores pero este rosa empolvado es uno de mis colores favoritísimos así que ya me lo habéis visto y la calidad vestidito negro talla L también yo creo que me he flipado pidiendo talla L yo creo que me he pero vamos lleva bastante licra o sea que esto pediros vuestra talla o una menos porque esto os entra seguro porque lleva bastante bastante licra y es ajustadito ajustadito esto yo creo que me va a servir ahora hasta con barriga y todo y esto es para que quede pegado yo es que creo que lo veo grande grandísimo lo veo muy grande muy grande muy grande pero es un vestidito os pondré la foto de la modelo para que lo veáis bien porque el escote es monísimo monísimo y cremallera invisible la calidad es excelente es muy elástico con su etiqueta forradito su cremallerita invisible la estáis viendo por ahí el tejido es súper agradable súper agradable muy agradable no sé qué tela es pero a ver lleva licra pero que es súper súper agradable y luego lleva aquí en el lateral este fruncidito que no sé si lo estáis apreciando que va como recogido a un lateral en vez de en los dos lados en un lateral así que está genial este no me lo voy a probar porque con barriga y todo me va a quedar grande pero lo estáis viendo la calidad excelente excelente vamos a ver si he pedido algo de una talla normal y no lo he pedido todo gigante tengo un caca de tallas con esto del embarazo que madre mía ya no sé ni lo que pido ni en la talla que lo pido a ver qué talla es esto el susto que me voy a dar otra vez otra L madre mía madre mía otra cosa gigante venga este vestidito me pareció monísimo precioso la tela es buenísima lleva elástico y es ajustadito ajustadito de arriba del escote lleva el corte aquí este es el típico vestidito de eso que os he dicho de la película del diario de Noah lleva aquí unos botoncitos todos forrados del mismo del mismo estampado los acabados son buenísimos las tirantas también el tirantito ancho muy bien acabado muy bien rematado lleva su cremallera invisible y toda la zona de aquí de la cintura para que ajuste lleva nido de abeja y luego la falda se abre con vuelo mirad que vuelo más espectacular de falda o sea esto es una fantasía para que os guste este estilo de ropa y tengáis este estilo vistiendo me parece monísimo y precioso y para este le cogí esta rebequita la vendían por separado pero yo lo cogí pues como haciéndole conjunto porque me parece que le va que ni pintado y esta rebequita de aquí la calidad es muy buena tengo que decirlo que la calidad de la ropa es muy buena también talla L y es una rebequita crop top también me he pasado pidiendo talla o sea pediros vuestra talla la S la M la que tengáis pero no pidáis más talla de la cuenta yo creo que no sé si es que lo pedí todo L porque lo vi todo tan entalladito y por la tabla de tallaje dije yo voy a pedir una más porque tan ceñido todo pero no lo veo muy grande es media manga y es cortito y luego lleva el negro con el cuello de pico y los botones de raso y no me digáis que el vestidito con el vuelo y la cortita abierta encima para quien le guste este estilo de vestido no me digáis que no es espectacular la calidad excelente excelente de todo lo que llevo abriendo excelente y por último enseño esta última prenda con limones que creo que esto es un top o un corsé una camiseta a ver que talla no me va a servir nada de esta de este jorda una M este si creo que lo puedo aprovechar para el siguiente verano me encanta el corte la tela buenísima y el corte espectacular este top de limoncito pero lleva huelecito por aquí que bonito es muy mono la calidad muy buena lleva todos estos botoncitos lo acabado es botoncito forrado de la misma tela y por la espalda lleva todo nido de abeja para que te ajuste bien 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 me lo voy a probar así por encima para que me lo veáis aunque con la barriga pero bueno por hacernos una idea ya que es de lo poco que me va a quedar bien del jorda que me lo veáis un poquito a ver yo porque tengo ahora mi barriga que me hace así pero esto bien ceñidito y que te quede el volantito suelto pues tiene que quedar super mono super mono ya os digo que yo ahora mismo pues no soy la mejor modelo para enseñar esto pero esto sin barriguita de embarazada pues tiene que quedar monísimo monísimo super veraniego y super bonito 10 a esta marca me ha sorprendido tiene un estilo muy particular os tiene que gustar este estilo de ropa pero la calidad excelentísima le doy un 10 y si tengo código de descuento que no lo sé y todos los links a las prendas los voy a dejar en la cajita de información y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que haya gustado este mini haul de ropita que si es así déjame dedito arriba si no estás suscrita te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo que nos vemos muy muy pronto en el siguiente vídeo os quiero mucho y chao y Gracias por ver el video.